Hola Pac Hola hija, ¿cómo estás? ¿Quiénes son ellas? Ella es mi nuevo esposa y la hija de mi esposa Ah, hola, ¿cómo están? ¿Qué te importa? No trates así a mi hija caballota ¿Qué hice para que me trates así? Nacer Vivir Chicas Bueno, pa, ¿me puedes dar dinero? Sí, claro, hija, ya te deposite Claro, le tiene que pedir dinero a su papito porque es más pobre que un gusano Y tú más fea que una rata ¿Quién te preguntó? La tonta que me respondió No fue conmigo Ya inútil, eres un estorbo No se preocupen, ¿qué se está describiendo? Mírate en el espejo mejor Sí lo voy a hacer antes de que te veas y lo rompas Ah, ching, ching